Muy bien, nos piden determinar las expresiones de constante de equilibrio y constante de equilibrio para presiones en la siguiente ecuación química. Entonces, recuerden que la constante de equilibrio está dada para las actividades, mientras que la constante de equilibrio para presiones, pues, está dada para las presiones parciales de las sustancias involucradas. Así que, vamos a darle. La constante de las actividades va a estar presentada para concentraciones molares en caso de que tengamos gases. Tengo un solo producto, por lo tanto, la actividad del producto se aproxima a su concentración molarex elevada a su número estequiométrico y tengo dos reactivos. Básicamente, lo que tengo que hacer es reemplazar la identidad y su número estequiométrico correctamente. Así que, procedo. Identidad, 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 número estequiométrico, número estequiométrico, y donde no vaya nada, pues, aquí tampoco. Y esta sería la expresión de Kc en términos de las constantes, solo tengo que escribirlo de manera elegante, o sea, con los subíndices pequeñitos. Ahora vamos con la constante de equilibrio para presiones. La estructura es, de hecho, semejante. Solo tengo un producto multiplicando y dos reactivos dividiendo. En este caso, lo que sí toca hacer es reemplazar las identidades de las sustancias como subíndices de las respectivas presiones, pero en esencia, es lo mismo. Y los correspondientes números estequiométricos. Con lo cual, tenemos las expresiones de la constante de equilibrio y la constante de equilibrio para presiones en una ecuación química de gases de equilibrio homogéneo. Las relaciones entre Kc y Kp las veremos en videos posteriores. Por el momento, en los libros de texto, lo que nos piden es tener la capacidad de plantear la ecuación. Ya después, cómo se relaciona la ecuación o cómo se usa la ecuación es diferente y lo veremos en ejercicios posteriores. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.